Como el día va a ser largo y ya veo que no puede cerrar la lista de oradores de la cuestión del privilegio porque acá se van armando sobre la marcha. Usted vio que a medida que a uno se le suelta la lengua, el otro pide la palabra y se sube. O la cuestión del privilegio, la empezamos a ordenar como corresponde y nos la usamos para hablar. Una de las dos cosas. En ese caso, anóteme a mí que yo en dos minutos voy a tener imaginación para meter una. Ningún problema. Pero recomiéndele a los legisladores también de la mayoría que estaban acostumbrados en los clubes de fútbol a que la popular lo aplauda, que esta no es la cancha. Porque les voy a decir algo, obsecuencia hay en la vida humana. Ahora, obsecuente es importante, hay muy poco. Nada más, presidente. Gracias.